¿Niño rata? Eso no me ha gustado. Smallfoot es la sexta película de animación de Warner Animation Group, que como ya he dicho en un montón de reseñas, es en mi opinión el mejor estudio de animación Hollywoodiense grande actual. Sí, mejor que Disney. Ya que de esas seis películas, la más floja, Cigüeñas, es aún así una muy buena película, con una animación caricaturesca y un humor excelentes y escenas emotivas muy bonitas. En mi opinión está terriblemente infravalorada. Y en cuanto a las otras, van de mi película favorita a Despipos Resilarantes. Sin embargo, Smallfoot no era una que llamara mucho mi atención. Estaba hecha por el equipo de Cigüeñas, por lo que por lo menos podíamos esperar algo decente, pero no parecía nada fuera de lo normal, con la típica historia del monstruo que descubre que los humanos existen, esta vez siendo el giro de tuerca que se trata de Yetis. Lo único que al principio llamaba de verdad la atención era la animación caricaturesca y unos diseños de personajes muy creativos. No fue hasta unos meses más tarde, cuando se empezaron a revelar cosas como que era un musical, que de verdad parecía tomar forma como una película muy interesante. Y al ver que en las críticas se decía que no solo era un digno entretenimiento, sino que además era una película que te dejaba pensando, esto culminó en que tuviera muchas ganas de verla. ¿Y qué tal estuvo? Veámoslo. Aspectos positivos. ¡Guau! ¡Qué película más curiosa! Smallfoot puede parecer una película animada del montón, pero os puedo asegurar que termina siendo una de las mayores sorpresas del año y, en mi opinión, la mejor película de 2018 después de Cavernícola. Me explico. La cinta al principio y como daba la sensación en los trailers empieza muy genérica. Se nos introduce a un valle de Yetis, su vida y sus creencias, escritas y guardadas por El Guardián, interpretado en la versión castellana por El Chojín. No es hasta unos 15 minutos que de verdad te metes en la película y ahí es cuando se pone divertida. La historia no es nada del otro mundo, ya la conté antes, pero es usada como un subtexto para criticar a las religiones y el resultado es una película que, como dijeron otros críticos, deja pensando, con un mensaje muy bueno y, en mi opinión, tratado de una forma muy adulta. En vez de contar todo al espectador, la película decide que ellos sean los que piensen si lo que se está haciendo es correcto, lo cual me gusta ya que demuestra que el equipo trata con respeto a la audiencia a la que se dirige. En cuanto al humor, es sobre todo físico, con muchos lapstick, que si bien está más bien hecho para entretener a los niños, creo que aún así está en general muy bien realizado, con escenas bien pensadas, sobre todo gracias a la extrema animación. Hablando de esta, es muy buena. Su estilo cartoon es un buen homenaje a los dibujos de la Edad de Oro, sin ser tan extremo como el de Cigüeñas o Hotel Transilvania, y los diseños de los yetis son muy originales, jugando con su pelaje. ¿Y qué hay de las canciones? Pues son bastante buenas, o por lo menos pegadizas. En muchos sentidos superan a musicales mal estructurizados de Disney como Frozen. Lo siento, es que me encanta hablar mal de esa basura. Tenemos Perfección, cantada por Migo, una pegadiza canción cuyo mayor problema es que restriega un poco el mensaje por la cara, a diferencia de la forma sutil en la que es tratado en el resto de la película. Wonderful Life, cantada por Michi, una muy bonita canción con un excelente mensaje sobre cuestionar todo lo que ves, y que perfectamente podría llevarse una nominación al Oscar. Percy's Pressure, una cover de Under Pressure cantada por Percy, que de nuevo es muy pegadiza y es visualmente muy atractiva. Wonderful Questions, un reprise de Wonderful Life cantada por Migo y Michi, que es quizás el número más flojo, al acabar muy rápido y no ser muy aprovechado. Moment of Truth, la canción que cierra la película, cantada por un artista llamada Sin, a quien no conozco, que tiene un ritmo muy bonito y como cierra es perfecta sin ser la mejor. Y finalmente, en mi opinión la mejor de todas, Let It Lie, cantada por El Guardian. Una especie de rap con unas increíbles rimas y una letra súper pegadiza que en tan solo 5 minutos te resume toda la historia de la aldea de los yetis, y que es la que de verdad me dejó pensando con sus últimas dos líneas, las cuales no spoilearé. Todas las canciones son geniales, tanto en inglés como en castellano, donde se ha hecho un buen trabajo al adaptarlas, y son cantadas por los dobladores con emoción. Hablemos del doblaje entonces, donde se ha decidido usar Star Talents, decisión que, si bien no me gusta, admito que al final se ha hecho un buen trabajo, incluso si se nota que es la primera vez de alguno de ellos. Está claro que los actores se lo estaban pasando muy bien, y han puesto en mucho empeño sus roles. Ah, y además el doblaje cuela en algún que otro taco, lo cual siempre es de mi agrado. Aspectos negativos. La película no es perfecta. Como dije, al principio empieza como una película del montón, y es bastante floja. Cuesta acostumbrarse, los diseños de los humanos son muy raros. Creo que intentaban imitar la forma de la que son diseñados en Hotel Transilvania, pero les ha salido el tiro por la culata, y el resultado final es incluso algo siniestro. Y también es cierto que, incluso si el humor slapstick es en general muy bueno, a veces creo que intenta demasiado apelar a los niños pequeños. En resumen, Smallfoot no es lo que al principio aparenta ser. Con un gran e inteligente mensaje, unos muy pegadizos números musicales, y un humor que, si bien a veces se pasa, aún así termina teniendo su gracia, es la mejor película que está en cartelera ahora mismo, por lo que la recomiendo mucho. En la lista de Warner creo que se posiciona perfectamente entre Lego Batman y Teen Titans Go, y le doy un 9. Puedes decir que a mí cualquier película de Warner me parece buena, pero hey, todos tenemos ese estudio de animación al que alabamos desorbitadamente, ¿no? En cuanto a trailers, todos los que me salieron ya los comenté, pero si queréis saberlos, fueron Cómo entrenar a tu Dragon 3, Dumbo y el Grinch. Nos vemos.